A ver que venuntas quiere, viene Vázquez también, centro para Vázquez, pasada ¡Dorsini! Romero la metió para Vázquez. A ver qué hace Vázquez. ¡Gol! ¡De Boca! ¡Semayor! ¡Gol! ¡De Boca! Señoras y señores, aquí está Boca, aquí está Ferro. Quiere la pelota al Changuito, quiere Villa por adentro, viene Poy, a ver Poy para Villa. ¡Sí, Villa! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Ahora sí, colopeado! ¡33! ¡Lo hizo Villa! ¡Boca 1! ¡De Rosero! ¡Este es el recibimiento para Boca y para Agropecuario! ¡A ver, centro que va, segundo palo! ¡Gol! 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 ¡A Boca! ¡Sí, Boca 1! ¡Agropecuario 0! ¡Ha ganado Boca! ¡1 a 0 frente a Agropecuario, Boca! ¡Sigue, continúa en la Copa Argentina! ¡Aquí en la provincia de Mendoza, en este magnífico estadio, en este hermoso campo de juego! ¡Aparecen Boca y Quilmes! ¡De manera peligrosa se viene Boneto, el remate al arco! Por intermedio de Romero va levantando el centro que viene, quedó para Benedetto! ¡Gol! La pelota para Sandez y para acercarse Sandez, quiere ganar sobre Barrios. Sandez termina ganando, se casó Barrios. ¡El envío por lo bajo! ¡Gol! ¡El Toro! ¡Gol! 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 ¡No te lo olvidás nunca más, pibe! ¡El Toro Morales debajo del arco! ¡Se casó Barrios! ¡Rápido Sandez! ¡El pase por lo bajo! ¡Y claro que esas lágrimas esperaron toda una vida! ¡El Toro Gonzalo Morales! ¡Boca 2! ¡Quilmes 1! Se mete Morales adentro del área, el remate. ¡Va a quedar para la Cuny! ¡Gol! La pelota llega para el ataque por intermedio de Luis Díaz. ¡Se le lleva la pelota a Pavone! ¡Gol! ¡Gol! Con el árbitro, acaba de terminar el encuentro. Se ha clasificado Boca a las semifinales de la Copa Argentina. ¡Gol! 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 Gracias.